Esto se ve solo en México. Aquí estamos viendo lo que... un posible pisotón de Omar Mendoza. ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Le hizo el rascahuele. Creo que le hizo el isla, ¿no? El rascahuele. Fue el isla, ¿no? El Fabián de Tai. Se va a ir, se va a ir Pablito. Es Omar, perdón. Omar Mendoza se va a ir René Trejo. ¿Y sabes por qué? Porque le hizo serrucho. Este güey vio el club de cuervos. Vio al potro. No seas mamón.